Vamos a hablar con Sebastián Ordóñez, que es el presidente de Platense. Sebastián, ¿cómo va? Marcelo Palacio, aquí en la red. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a los muchachos. ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte, muy bien. Aquí en el club. Caminando un ratito al club. ¿Es la venta más grande de la historia de Platense? ¿La de Marco Peregrino? Sí, sí. Es la venta más grande de la historia del club. Un día le pregunto a Palermo, cuando empiezo a escuchar el rumrum que por ahí, que la selección de Italia, que Mancini, que estaba... preguntándose, ¿tenía pasaporte? Entonces yo le preguntaba, me dice, sí. Y le digo, porque yo un día, cuando creo que no había jugado Suso y juega él, le digo, ¿cómo Suso, que es una institución? Me dice, vos no sabés lo que es Pelegrino, me dice Palermo. Le digo, pero tanto... Mirá, yo lo vi las primeras prácticas, digo, mirá, lo vi. Primero que, como le gusta a Palermo por ahí, que es sacar la cola de atrás y llevar como el equipo adelante, ¿no? Dice, no es fácil que un pibe a los 20 años sea como líder de una defensa. Y eso es lo que enseguida le había sacado la ficha, ¿no? Y por qué quería hablar con vos, Sebastián, porque vos sos un dirigente joven y cómo había sido eso, de que llegue un llamado, que te tomes un avión, que vayas a Italia y que negocies de cara a cara con la dirigencia del Milan y que termines vendiéndole al jugador. Bueno, una cifra de tres palos y pico más dos palos de bonos también, que es histórica en Platense. Sí, bueno, la verdad que cierro los ojos y vuelvo a recordar todo cómo fue toda la venta y la transición de Marcos, ¿no?, acá en el club. Y bueno, la verdad que sí, fue algo lindo, algo histórico, algo que, bueno, por suerte lo pudimos lograr. Y es así como vos decís, Marcelo. Me invitaron a Minan, agarré la balija y me fui. Sin ninguna oferta, sin ninguna, nada formal, solamente a charlar con el scouting, el director deportivo y, bueno, por suerte llegamos a un buen rumbo. Creo que a modo económico, obviamente, la venta más importante del club y también lo que eso repercute a nivel de marketing social y, obviamente, a nivel imagen del club, ¿no?, poder haberle vendido un jugador de forma directa a uno de los clubes más importantes del mundo. Esto creo que hoy para el mundo platense es algo muy lindo y algo que hay que abrazarse y, bueno, seguir caminando este camino para que haya otros Marcos Pelegrinos en lo que viene. Qué bravo, ¿no? Hay que animarse también. Viste que a veces uno va teniendo distintos técnicos, pero hay que animarse a poner porque mirá el resultado. Estamos hablando de una venta que a lo mejor vos decís, bueno, lo espero, esperá que sea un poco más maduro porque son puestos donde te jugás tres puntos. A veces ponés un pibe, lo desborda la situación. Pero estaba pensando, digo, que también hay que tener a la galla, digo, de ponerlos y sostener a los pibes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Marcelo. Fue algo que en noviembre cuando Martín asume hicimos un poquito un análisis de plantel. Bueno, el caso a analizar era el de Marcos porque Marcos ya hacía tres años y medio que estaba en el plantel de primera con diferentes técnicos y no había tenido la oportunidad quizás de consolidarse en el equipo. Y bueno, ahora ahí con Martín vemos la posibilidad. De hecho, la posibilidad era o quedar a competir o bien darlo a préstamo para que pueda tener minutos en un otro club. Ofertas tenía el chico quizás del club de ascenso o algún club del exterior. Y en ese momento, tanto Martín como quizás nosotros los que estamos manejando el club creímos que era el momento de darle la oportunidad de poder competir a Marcos, ¿no? De competir, de ser él la opción al jugador que en ese momento consideraba titular y no traer otro jugador que lo pueda llegar a tapar porque, bueno, consideramos que era un diamante, como digo yo, un diamante en bruto, ¿no? Que teníamos acá en el club y que al día que él tenga la oportunidad de jugar la iba a aprovechar. La realidad que llegó es muy rápido, ¿no? Nunca pensé que iba a ser en 17 partidos como tuvo Marcos la oportunidad de tener esta venta histórica, pero bueno, se dio, y bueno, felices, agradecido obviamente a Martín también que fue el técnico que lo puso, a los técnicos que pasaron antes, a los técnicos juveniles que lo tuvieron, a los compañeros de Marcos mismo que también lo aguantaron, un chico de 20 años a veces hay que acompañarlo también, viste, Marcelo, se le viene todo junto a la cabeza. Y a él, ¿no? A él también, porque hizo todo lo posible y esperó su momento, le llegó y, bueno, lo agarró, lo abrazó. ¿Cómo le dije yo? Yo le dije, Marco, vos abrazaste tu momento y, bueno, eso es mérito también tuyo, ¿no? Más allá del momento, digo que en un momento sumaron una cantidad impresionante de puntos, ahora por ahí les tocó sumar de a menos, ¿no? La derrota con Boca, el empate con Defensa y la derrota sobre la hora. O sea, digo, hay proyectos con Palermo, algunos por las redes sociales que hablaban que había sido una semana complicada, digo, Palermo teniendo en cuenta determinadas cosas que ustedes, y veo la relación que vos lo nombrás como Martín y él siempre tiene palabras muy elogiosas para la conducción y la prolijidad de Platense. Digo, hay proyectos que se pueda bancar, o sea, corresponde pensar en la cantidad de puntos de antes, por ahí no pensar tanto ahora si se puede salir de este pozo. ¿Cuál es la posición, digo, ante tanta versión de esta semana, por ahí, que si había ciclo o no ciclo? Digo, ¿cómo estás con Palermo? ¿Cómo estás conforme con lo que ha hecho? ¿Estás para bancarlo, para sostenerlo, para que el equipo salga adelante? Mira, Marcelo, yo la verdad, como cuando asumí la presidencia mía y en los siete años que venimos ya gestionando el club, siempre nosotros nos vamos a los proyectos, ¿no? Porque, bueno, estoy convencido, estamos convencidos que a la larga con un proyecto se logra el crecimiento del club. Martín es mi proyecto deportivo, obviamente que después los resultados a veces llevan a esto que vos decís, ¿no? Ante una red, ante un comentario, ante una inestabilidad de la gente, a veces también del entorno, no es fácil, pero, bueno, habíamos pasado a un momento de turbulencia también. Yo soy una persona, en lo personal, de sentarme y hablar, y también en ver qué opina, en este caso Martín, cómo lo ve, qué ve bien, qué ve mal, y tratar de, de alguna manera, buscarle la vuelta y seguir continuando en el proyecto que tenemos, ¿no? Esa es un poquito la... Y es lo que pasó, para dejar en claro un poquito, ¿viste? Y para allá que nos sigan opinando ni diciendo de lo que pasó el domingo, que nos juntamos con él. Fui y lo primero que le dije, Martín, ¿cómo estás? Es eso, yo creo que desde ese lado se construye y se sigue adelante. Mientras que él tenga fuerza y me demuestre que esto lo puede... No, no revertir, porque Platón está haciendo una buena campaña. Hoy nos encontramos con tres resultados negativos, quizás, pero el análisis general del proceso es muy bueno para mí. Mientras que él me sostenga que tiene fuerza y que el equipo le responde, el proyecto es Martín Balendo, Platón. O sea, está más allá de un resultado... Puede ser, si son resultados malos que se suman, puede ser una decisión, pero digo, está más allá de un resultado, por ejemplo, con Lanús, desde el fin de semana que le toque jugar. Y hay que ver, la realidad es que hay que ver resultados, y hay que ver, siempre digo lo mismo, cómo lo se siente él. Y también del lado nuestro, obviamente, pues, tomamos decisiones. Hoy la decisión es que Martín continúe, que sea el técnico platense y que, obviamente, el juegue dirija. Ojalá sea con un triunfo, que sea lo mejor posible, que la gente acompañe y que todos podamos dejar a Platón en primera, que es el objetivo, ¿no? Sebastián, abrazo grande, gracias por estos minutos. Y me encantaba que un presidente acá, no solo que hable Brito, sino que hable también a Muramedal, sino que te hablen los presidentes que, como vos, han hecho, con Dirigente Joven, han hecho la venta mayor de la historia de Platense en el caso de Marcos Peregrino. Te felicito y abrazo muy grande. Bueno, Marcelo, un abrazo para todos y, bueno, nada, estamos para lo que necesiten siempre. Un abrazo inmenso. Presidente Platense, Sebastián Ordóñez.